¿Qué tal amigos en todo el país? Bienvenidos a Mesa de Análisis Política de Actualidad. Está con ustedes Alberto Franco. Hoy nos acompaña en el estudio el licenciado Pedro Butasoni de la Universidad de Salta, Argentina, subsecretario de gestión metropolitana de esa ciudad. Está también con nosotros el arquitecto Ramiro Maita Sánchez, alcalde del municipio de Paltas, provincia de Loja, nuestra provincia más austral. Vamos a conversar en torno a cómo innovar en los procesos, productos y servicios que brindan los municipios, los gobiernos descentralizados, para mejorar la calidad de vida a los ciudadanos de las diferentes áreas metropolitanas. Vamos a conversar con nuestros invitados sobre las estrategias de gobernabilidad y gerencia pública y cuáles son los métodos efectivos y ejecutables para desarrollar municipios con estándares más altos y considerados municipios inteligentes, poniendo la tecnología al servicio del ser humano. Pedro y Ramiro, bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros, por concedernos una parte de su tiempo que sabemos es muy apretado, dado el seminario en el cual están participando. Muchas gracias Alberto por la invitación, es un placer estar acá hoy con vos y poder conversar de estos temas tan interesantes. Muchas gracias Alberto, es para nosotros un honor compartir con usted y sobre todo también con el amigo que es representante de uno de los municipios de Argentina, pues es muy valioso para mí estar aquí y sobre todo para responder algunas inquietudes que hemos aprendido en la vida y que hemos compartido con todos. ¿Están participando en un seminario ustedes? ¿En qué consiste el seminario? El seminario está principalmente enfocado a lo que es la gestión de ciudades. Hay una parte que es teórica, donde algunos expositores, como fue mi caso, intentamos explicar y reflexionar acerca de lo que es la gobernanza de ciudades y el gobierno de ciudades, cuáles son las nuevas tendencias en gestión de ciudades y cómo poder afrontar los desafíos que están viviendo las ciudades en la actualidad. Después todos unos paneles de experiencias donde el alcalde habló de forma muy interesante de lo que es su municipio, que cuentan cómo están afrontando en el día a día estos problemas y estos desafíos. Hay una pata teórica y una pata práctica que lo hace muy rico, porque la teoría sin la acción no pasa nada y la acción sin teoría tampoco, digamos, porque vamos para cualquier rumbo, así que es muy interesante. Los municipios pequeños, ¿cómo están enfrentando este cambio de condición que se está viviendo a nivel de los gobiernos descentralizados? Bueno, nosotros como municipios pequeños, pues realmente nos toca buscar alternativas para poder salir adelante. No podemos quedarnos cruzados de brazos sin buscar alternativas para salir. Si bien es cierto, la economía actual pues está un poco difícil, nos ha tocado administración realmente con pocos recursos. Sin embargo, yo creo que el valor fundamental en cada uno de los trabajos que hacemos es la sociedad civil. Hay que involucrar a nuestra sociedad, a los habitantes, para que puedan apoyar a cada uno de los procesos. Me ha tocado en este seminario a mí realmente hacer conocer y exponer un proyecto muy bonito que tenemos en la ciudad de Catacocha, en el Cantón Paltas, sobre todo buscando la alternativa de aumentar la cantidad de agua que necesitamos para el servicio de cada uno de los habitantes. La academia, ¿cómo mira el funcionamiento de los municipios pequeños especialmente? No los grandes, porque esos de ahí tienen recursos, tienen gente, todo el mundo pelea por entrar. Pero en los municipios pequeños más bien, la gente normalmente pelea por salir. ¿Cómo ve la academia esas dos condiciones? Es complejo. El mundo en la actualidad está viviendo un proceso de rapidísima urbanización. Como hoy en América Latina el 80% de la gente ya vive en ciudades y un porcentaje muy alto, el 40% de los latinoamericanos vivimos en ciudades grandes. En 60 ciudades de toda América Latina concentran el 40% de la población de América Latina. Y esto va a seguir creciendo en los próximos años. Hay un proceso de desarraigo, si se quiere, de migración de ciudades pequeñas a ciudades más grandes en búsqueda de oportunidades laborales. Por lo que decía el Intendente también, por falta de recursos, de oportunidades en esos pequeños municipios. Desde la academia se intenta trabajar sobre todo, pensar y reflexionar cómo generar oportunidades en esos pequeños municipios, pero sin perder su identidad. Tenemos un problema también en América Latina de que, lo hablábamos recién con el alcalde, de municipios pequeños que han intentado modernizarse y en ese proceso de modernización para no perder el arraigo de su gente, se han terminado transformando en otras cosas que no eran. Y afectando su medio ambiente, afectando sus prácticas culturales, afectando la forma de vida de su gente y su calidad de vida. Entonces es un proceso que tiene que ser muy equilibrado. Tenemos un porcentaje muy alto en América Latina viviendo en ciudades pequeñas, todavía. Es altísimo. A pesar de que el proceso tiende a ciudades más grandes, las ciudades pequeñas son muy fuertes y hay que protegerlas de alguna manera. Intentar que la gente se quede con oportunidades, pero sin perder la identidad. ¿Qué oportunidades está brindando el municipio de Palta? ¿Cómo está tratando de desarrollarse el municipio de Palta con sus entidades periféricas para lograr que la gente se identifique y se quede? Bueno, pienso yo que en municipios pequeños, en ciudades pequeñas, realmente hay también grandes oportunidades. Nosotros, como administradores de la municipalidad, buscamos muchas alternativas para que nuestra gente se transforme en emprendedora y a través de pequeños emprendimientos pueda generar también recursos para poder sobrevivir. Y es así, estamos buscando muchas alternativas. Le hablaba yo aquí al amigo y le decía, tenemos un proyecto de 590 familias de huertos familiares, donde con mucha fortaleza, sobre todo incluyendo a cada una de las familias, para que tengan en cada una de sus propiedades, en sus viviendas, un huerto familiar y puedan ellos tener también mejor alimento a través de una producción que valga la redundancia, productos pequeños, por supuesto con hortalizas, y puedan mejorar su alimentación, todo orgánico. En definitiva, son pequeños emprendimientos que les estamos ayudando a las familias para que tengan también una forma de cómo salir económicamente. Hay muchas alternativas, tenemos que seguir buscándolas para que nuestra gente se quede en el lugar. Por ejemplo, mi cantón, el cantón Paltas, tiene aproximadamente un 40% de habitantes que están en la ciudad y el 60% todavía viven en el sector rural. Ahí también hay que apoyar mucho a estos sectores para que la gente no abandone cada uno de su territorio y más bien se fortalezca y pueda seguir produciendo. Debemos entender que la producción que hacen en el territorio rural es muy importante para el territorio urbano y nosotros tener ese alimento. Así es que apoyamos desde esta administración, estamos apoyando fuertemente al sector rural para que sus habitantes no abandonen estos sectores. Un problema básico que tienen normalmente los habitantes en los sectores rurales, y creo que eso pasa también en Argentina, es la conexión con los grandes centros de consumo. Me refiero a carreteras, caminos, etcétera, etcétera. Si ustedes son un cantón rural, ¿cómo están tratados en el tema conexión, carreteras, caminos? Esa es una muy buena pregunta. La provincia de Loja tiene 16 cantones. La mayoría de sus cantones tienen gran territorio rural. Y estas vías rurales son atendidas por el Consejo Provincial y las juntas parroquiales. Es decir, ellos tienen la competencia directa. Nosotros, desde el municipio, por supuesto, tenemos la competencia para la parte urbana. Sin embargo, nos transformamos en entes de ayuda importantísima a cada una de las parroquias porque el Consejo Provincial no es suficiente. Aquí, vale hacer una comparación muy importante, el territorio de Loja es bastante grande y, por supuesto, en cuanto a habitantes, no le iguala, por ejemplo, a la provincia de Guayas. Sin embargo, la repartición de recursos está en función mucho más por habitantes que por territorio. Aunque en territorio sí entra también este parámetro, pero nos hemos dado cuenta realmente de que sí hace falta mayor recurso para que el Consejo Provincial pueda atender en mejores condiciones cada una de estas vías rurales. Sin embargo, usted ha dicho algo cierto, es lo que necesita nuestra gente rural. Realmente, que se les apoye, que se les tenga bien mantenida la vía y ellos puedan sacar su producción. Ahí venimos trabajando, aunque quisiéramos hacerlo de mejor manera. Sin embargo, es necesario, usted ha hecho una pregunta muy importante, es necesario que se revise eso. Yo creo que el territorio que tenemos nosotros es bastante amplio y a lo mejor ahí falta recursos para que sean mejor atendidos en cada una de las parroquias que tienen cada uno de los cantones. El problema creo que es similar, lógico, dadas las condiciones diferentes de Argentina. No nos olvidemos de que Argentina, pues usted lo sabe más que yo, Argentina fue uno de los referentes económicos de América durante mucho tiempo. Esa situación de la conexión con las ciudades principales, ¿se da todavía en Argentina o eso ya no existe? No, existe, existe mucho. Argentina es un país muy desigual, al igual que la mayoría de los países de América Latina, es un país muy desigual. Tenemos una región muy rica, que es la región del centro de Buenos Aires y toda la pampa húmeda, Córdoba, Santa Fe, las tres provincias más ricas de Argentina, donde se concentra la principal actividad económica, cultural, educativa y demás. Y después tenemos muchas regiones pobres, mal conectadas con el centro. Y hacia adentro de las provincias tenemos centros urbanos, como en el que yo vivo, un centro urbano de un millón y medio de habitantes, pero que a su interior también hay mucha desigualdad. Es una ciudad rica, Salta, es una ciudad rica, pero lo que es la provincia de Salta y los municipios del interior están muy mal conectados con el centro urbano y son municipios muy pobres, que cuesta mucho llegar, son muchas horas de viaje, caminos de tierra, de ripio, con cornizas. El Estado no ha hecho una inversión fuerte para que desde la conectividad también haya una posibilidad de oportunidades de inclusión de esas personas. No para que se vengan, sino para, como dice el alcalde, una persona que cosecha cualquier hortaliza en un pueblo del interior de mi provincia, pueda venderlo de una manera más fácil, más rápida y más barata en los centros urbanos y tenga mejores oportunidades de vida en su municipio. Ahí hay un tema que me parece que es común a toda América Latina. ¿Ese tema común para América Latina, ustedes han planteado desde la academia algún tipo de solución? Me parece que más que soluciones son acciones. Ya. O sea, los estados nacionales, yo le digo lo que pasa en Argentina, el Estado Nacional, somos un país federal, pero en temas de recursos somos un país unitario, digamos. El Estado Federal Argentino ha invertido durante toda la historia argentina más dinero en el centro que en la periferia. Un sistema totalmente desigual desde la inversión de recursos. Si el Estado Nacional quiere hacer un tren bala que una a Buenos Aires con Rosario en vez de hacer una ruta que una a Salta con Jujuy, que son dos provincias del norte, estamos en problema. Vamos a seguir generando concentración de la riqueza en un sector en detrimento de generar nuevas oportunidades en otro. Me parece que son decisiones políticas y de acción. No hace falta tanto pensamiento en temas de obras, digamos. Es más de ejecución y de prioridades. El gobierno de turno, ¿dónde quiere invertir la plata? Estamos hablando sobre las condiciones que se dan en los diferentes municipios, pequeños, medianos y grandes, y fundamentalmente del desarrollo de un acto académico en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, en donde se trató un tema profundamente de gobernabilidad y gerencia pública, en donde el licenciado Butasoni precisamente fue uno de los expositores y uno de los participantes también es el señor alcalde de la ciudad de Catacocha. Catacocha, ¿dónde queda Catacocha? Catacocha es la cabecera cantonal del Cantón Paltas. Ya. Cantón Paltas, pero usted es alcalde de Catacocha o de Paltas. Alcalde del Cantón Paltas. Del Cantón Paltas. Del Cantón Paltas. ¿Qué tan al sur? ¿Qué tan cerca de la frontera? Bueno, nosotros estamos prácticamente en el corazón de la provincia de Loja, a 90 kilómetros de la ciudad de Loja, y a 80 kilómetros de la frontera Macará, Macará y Perú, ¿no? ¿Qué tanto viven ustedes el problema de tránsito fronterizo, entrada lícita o ilícita de mercaderías, transferencia de todo lo que es combustibles, etcétera? Bueno, en este aspecto, pues, nuestro cantón está muy cerca de la frontera. Realmente se da con frecuencia este tipo de situaciones que se han venido dando, ¿no? Y es por eso de que últimamente han habido mucho acercamiento, sobre todo del gobierno nacional, especialmente con los habitantes de Macará, para que puedan buscar una alternativa, sobre todo con lo que es el contrabando, ¿no? Y se vea una línea de cómo pueda subsistir, sobre todo los habitantes de la frontera. El Cantón Paltas está realmente cerca de estos cantones y por ahí, pues, pasan, ¿no? Pasan y aprovechan también la oportunidad para buscar un trabajo de esa forma y hay que buscar una solución. Dentro de las soluciones que buscan los cantones pequeños, especialmente los del sur del país, ¿cómo plantean desde el municipio, que es una agrupación netamente urbana, ¿cómo plantean el desarrollo de los sectores rurales de esos municipios que normalmente son un poco dejados de lado? Bueno, decía yo antes, buscamos muchas alternativas a nuestros habitantes del sector rural, hay que apoyarles bastante, ¿no? Para que ellos se sientan motivados y no nos abandonen, no abandonen ese territorio que es muy valioso, si bien es cierto, pues, en estos territorios hay población bastante adulta, la que se ha quedado a seguir trabajando, y el municipio, desde esta perspectiva, les estamos apoyando, por ejemplo, en su territorio, con tractores agrícolas, a arar su tierra para que ellos sigan produciendo, con asistencia técnica, en algunos casos, inclusive, emprendiendo en proyectos de fortalecimiento agrícola. Últimamente estamos entrando, aunque el municipio, y eso hay que tenerlo claro, no tiene la competencia directa en lo que es la productividad, ni riego, eso lo hace el Consejo Provincial, sin embargo, a través de las gestiones, a través de conversar con la prefectura, se han llevado adelante dos proyectos muy importantes, por ejemplo, en mi cantón, que es la construcción de canales de riego, para, a través de la captación de agua lluvia, tener agua para poder fortalecer esa producción, esa siembra, que a lo mejor, en tiempo de lluvia, hay también espacios de que se ausentan estas lluvias, y viene la necesidad de tener esa agua, ahí el Consejo Provincial ha invertido grandes recursos en estos proyectos, y de esa forma venimos apoyándoles nosotros a nuestros agricultores. ¿Algún proceso de integración con municipios del otro lado de la frontera? Sí, estamos nosotros siendo parte de la mancomunidad Bosque Seco, estamos unidos ahí seis cantones, hay la petición de otro cantón de frontera, para ser parte de esta mancomunidad, y estamos llevando adelante proyectos muy importantes, creo que es la hora de asociarnos, de unirnos entre cantones para ser mucho más grandes, y estar fortalecidos. Llevamos adelante, por ejemplo, un proceso con esta mancomunidad, en tener un relleno sanitario, relleno para los desechos sólidos, un relleno sanitario realmente, de los seis cantones, donde podamos nosotros agruparnos todos, y encontrar aquí, a través de una empresa pública, fortalecer realmente cada uno de los trabajos que hacemos, en territorio, y lo hagamos en grande, yo creo que esta mancomunidad, estamos trabajando en este tipo de proyectos, estamos buscando la forma también, de a través de la mancomunidad, encontrar o hacer realidad una planta de asfalto, que va a ser muy importante, para cada uno de estos cantones. Arquitecto Maita, preguntaba si es que participa en el tema municipios del lado peruano. También, dentro de esta mancomunidad, nosotros buscamos esa alternativa, ¿no es cierto?, para encontrarnos entre municipios vecinos, y seguir fortaleciéndonos, ¿no es cierto?, siempre hay la situación, de que tenemos que buscar, a través del diálogo, esa unidad, yo creo, y estoy seguro, de que nosotros aún todavía no estamos en línea de frontera, pero los cantones que están en línea de frontera, si se fortalecen mutuamente, y emprenden a lo mejor trabajos, en conjunto, ¿no?, en el caso de mi cantón, realmente nosotros no estamos tan ligados, con cantones de frontera. Doctor Butasonio, acá nosotros manejamos un concepto que es la mancomunidad, la unión de varios municipios, ¿ustedes manejan el mismo concepto en Argentina? No, no existen las mancomunidades, nosotros tenemos tres niveles de gobierno, que es el nacional, un provincial que es intermedio, y un municipal, que Argentina tiene un sistema federal, entonces los tres niveles son elegidos por el voto de la gente, y cada provincia puede tener su constitución provincial, además de la constitución nacional, cada provincia tiene su constitución provincial, y cada municipio son autónomos, así que tienen también sus ordenanzas municipales, y su carta orgánica, digamos, que vendría a ser como la constitución, y todo lo que es la relación entre municipios, es voluntaria entre ellos, hay posibilidades de formar diversas formas de articulación intermunicipal, por ejemplo, en temas de basura, nosotros tenemos muy avanzado a nivel nacional, los que son los consorcios de basura, muchos municipios se unen en un consorcio, que crean una persona pública no estatal, en donde se regula el tema de los residuos sólidos urbanos, lo mismo pasa con el transporte, en mi provincia hay una autoridad metropolitana del transporte, o también una autoridad pública no estatal, donde los municipios, son ocho municipios que delegan la competencia del transporte en esta autoridad, que planifica, regula y controla todo lo que es el transporte en las ciudades estas. Usted como conocedor del tema gobernabilidad, ¿cómo ve qué es, o cuáles diferencias encuentra fundamentales, sustanciales, entre los dos sistemas, el sistema federativo que manejan ustedes, y el sistema que nosotros manejamos de gobierno central? Cada día están más parecidos, porque los países unitarios en América Latina, han vivido procesos de descentralización de competencias en los últimos años, de hecho Ecuador ha descentralizado competencias en los municipios, y hoy los alcaldes, el alcalde es elegido por el voto de la gente, cosa que antes varios países unitarios no tenían, era el gobierno nacional el que era elegido, y ponía, iba poniendo fichas en cada uno de los territorios, de hecho sigue pasando acá con los gobernadores, ¿no? Sí, los gobernadores siguen poniendo... Pero los alcaldes siempre fueron elegidos por votación popular. Hay otros países que tienen caso de que no eran elegidos. El gobernador es como un intermedio, me parece que no es tan relevante hoy. Hoy el principal foco, lo dice Naciones Unidas, es el siglo de las ciudades, dice Naciones Unidas. Me parece que el principal foco está puesto en las ciudades, y cada día yo más parecido, porque hoy los municipios de los países unitarios también tienen autonomía, también los alcaldes son elegidos por el pueblo, tienen sus propios recursos, y pueden también recaudar sus propios recursos. Entonces me parece que cada día son más parecidos, un gobierno federal se ha ido desdibujando, y han empezado a tomar mucho protagonismo las ciudades. Acá tenemos una figura paralela, entre el gobernador y el prefecto provincial. El uno maneja un orden netamente político, extraído del Estado, y el consejo provincial es una especie de municipio muy grande. Yo personalmente no estoy tan de acuerdo con fragmentar tanto el poder. No conozco bien el caso de Ecuador, sí conozco otros casos donde se van creando demasiadas autoridades. En Tenebes, no sé, por ejemplo, acá tienen parroquia, después tienen alcaldes, después tienen el prefecto provincial, y después otro más, el gobernador, el gobernador y el presidente. Me parece que hay una fragmentación muy grande que complica poder llevar adelante la gestión. En mi opinión, esta es una opinión totalmente subjetiva, los territorios son indivisibles, independientemente de que nosotros queramos partirlos políticamente, un río no reconoce la división política, o un cerro no reconoce la división política, o la gente misma no reconoce la división política. Tenemos muchísimos municipios hoy que están con urbanos, un municipio donde la gente vive, pero que realiza la actividad en otro municipio, va a trabajar, lleva a sus hijos al colegio, y después vuelve a dormir aquí. Me parece que fragmentarlo tanto políticamente el territorio, en mi opinión, no es tan bueno. Guayaquil vive un fenómeno de aquellos. Gran parte de la gente vive en el municipio de San Borondón, tienen sus casas, duermen allá, y vienen a trabajar en Guayaquil. Y ahí se genera un problema, porque si Guayaquil con el otro municipio no articulan, se le crea problema a la gente, en definitiva. Si tenemos dos sistemas de transporte, y este tiene uno y este tiene el otro, y no están articulados, la gente tiene un lío bárbaro. Sí, de hecho, y eso ocurre. Cuéntenos, arquitecto, cuéntenos, ustedes, en el municipio de ustedes, y en los municipios pequeños que usted a través de la AME los vive, ¿cómo se articulan con los consejos provinciales? Bueno, nosotros, como alcaldes de la municipalidad, somos consejeros provinciales. Claro. Articulamos el trabajo a través de la acción que tomamos. Por ejemplo, el consejo provincial tiene su competencia realmente conocida, que es la de trabajar en el sector rural. Y lo hace en la vialidad y en la productividad. Y nosotros como alcaldes realmente estamos pendientes y siempre listos para, a través de la gestión, buscar esa articulación con el consejo provincial. Siempre aprovechando que nuestra gente sea atendida, ¿no? Eso es muy importante. Siempre como alcaldes estamos pidiéndole al consejo provincial de que se debe atender, sobre todo a tiempo, las necesidades que tienen los sectores rurales. Esa es la articulación que llevamos adelante nosotros en el trabajo como alcaldes y la que hacemos. Al no existir la figura del prefecto provincial, ustedes allá la tienen, la del gobernador. El gobernador, sí. ¿Cómo articulan los municipios con la gobernación? Todo el tiempo, porque el gobernador es el primero elegido por el pueblo. Los municipios, la constitución regula las competencias directamente que tiene cada uno. El tema es que el gobernador es el que distribuye los recursos a cada municipio. Nosotros tenemos un sistema, es muy complejo el sistema de coparticipación de los recursos. La provincia recauda un gran porcentaje de los impuestos que están dentro de la provincia y reparte a los municipios por un sistema que depende de cantidad de habitantes, producciones, como bastante complejo. Así que, de entrada tienen una relación económica. Dependen mucho de la provincia en términos económicos. Y después tienen una relación de competencias dentro del territorio, porque la provincia hace obras de vialidad, por ejemplo, pero la hace sobre el terreno de los municipios. Y es el municipio el que tiene que dar el aval y la aprobación para que esa obra se pueda hacer en su territorio. Si no hay articulación, no hay obra. Y eso pasa en cada una de las áreas que hace la provincia. El territorio es plenamente municipal. A nadie pisa el territorio del municipio si el municipio no quiere, sería. Porque son totalmente autónomos, digamos. Tienen poder sobre su territorio casi total. ¿Hasta qué punto esa soledad política de un solo partido o de un solo grupo es positiva para una ciudad o es negativa para una ciudad? Pedro. ¿Compleja la pregunta? Para mí depende mucho la cultura política. El problema de los latinoamericanos es que tenemos una cultura política muy personalista. Siempre tuvimos personalismos muy fuertes, gobiernos de personas y no gobiernos de instituciones. En América Latina tenemos movimientos, no sé, en Argentina el peronismo. Todo un movimiento político basado en el nombre de un presidente. Y así podemos ver en los diferentes movimientos de América Latina siempre hay liderazgos muy fuertes que generan un problema de institucionalidad, digamos. La soledad también pasa porque el movimiento político es muy personalista. Entonces de alguna manera o estás de este lado o no estás de este lado. Genera como una grieta, como una división en lo que es la política. Me parece que cuando hay más institucionalidad, independientemente de que el origen sea político, no debería haber soledad. Porque el Estado, en definitiva, independientemente de si gana un partido político u otro, el Estado representa a todos. Y tiene que haber integración de los diferentes componentes políticos dentro del Estado. No es que nos complican el presidencialismo o genera un poco de esto. En los sistemas parlamentarios europeos, el Parlamento elige al primer ministro, pero el primer ministro es un parlamentario más. Y dentro del Parlamento están representadas las distintas fuerzas políticas. Entonces la soledad ahí se pierde un poco porque en realidad es el representante de un órgano político que es plural y es diverso. En la Argentina el presidente gana y gana él. Y el intendente gana y gana él. Y el gobernador gana y gana él. Y su espacio político. Desde el momento en que eso pasa, todos los otros espacios políticos quedan relegados de alguna manera. Y genera aislacionismo, soledad y demás. Pero es complejo. Ramiro, ¿cómo lo has visto tú el tema de esta soledad de partidos o de esta soledad de grupos en el manejo de una ciudad como la tuya? ¿Allá se produce eso o tienen funcionamiento corporativo con los de los otros partidos? Bueno, yo creo que deberíamos decir que sí es complejo el tema. Realmente depende de cada uno de las personas. Yo creo que esto más bien depende de cada uno de los ciudadanos. Hay espacios como para poder identificar cada movimiento político y para escuchar inclusive cada una de las propuestas de las personas que conforman un movimiento político. Ese es el espacio que tenemos nosotros en el Ecuador de realmente demostrar a través de la campaña. Yo pensaría de que ese espacio que es bien marcado, una vez que pasan realmente las elecciones y hay ya una persona elegida, debería terminar. Porque sí es negativo para cada una de las poblaciones, de cada uno de los territorios, esta situación. Sin embargo, depende también de cada uno de quién está al frente de la administración para abrir estos espacios y que toda la gente pueda involucrarse en el trabajo y el desarrollo que necesita el territorio, ¿no es cierto? Sin embargo, es complejo porque cada uno de nosotros tenemos personalidades diferentes, ¿no es cierto? Y que hay que respetarlas. Y a través de ese respeto poder llevar adelante el trabajo que es necesario para la comunidad. Sin embargo, eso es lo que tenemos nosotros, sobre todo en nuestro país. ¿De qué tendencia política eres tú? Yo estoy como alcalde por la tendencia política suma. Tú eres de suma. De suma. ¿Cómo has recibido a los contrincantes de Alianza País? Con todo el cariño inmenso que tiene cada uno de los ciudadanos. ¿Se marcan diferencias políticas en la discusión en la mesa? Bueno, yo tengo y tuve la oportunidad de trabajar con concejales que no son de mi línea política. Tengo tres de Alianza País, uno de Avanza en ese tiempo. Y hemos venido trabajando en unidad. Hemos sido muy claros en conversar y hemos dicho y nos hemos puesto realmente la camiseta del Cantón Paltas. Y el compromiso que hemos hecho es trabajar por todos los ciudadanos. Sí, mirar absolutamente tendencia política porque eso se terminó el momento de que se acababa la campaña y fueron las elecciones. Yo quiero destacar algo significativo e importante en mi cantón. La unidad que hemos hecho con cada uno de los concejales. Eso es importante sobre todo para llevar adelante procesos que vayan en beneficio de toda la colectividad. Nos hemos dado cuenta y gracias a que realmente hemos reflexionado en eso. Las divisiones a veces hacen mucho daño al desarrollo de los cantones, ¿no? Sabemos que tenemos diferencias. Yo creo que como seres humanos lo entendemos. Pero son pocas las diferencias que a veces no permiten desarrollar. Y ahí tenemos que trabajar fuertemente, ¿no? Veo que tu estrato proviene de organizaciones barriales. Por supuesto, sí. Tú has estado en contacto directo con la gente. Sí, he tenido la oportunidad de ser presidente de algunos barrios de mi cantón por algunas oportunidades. Fui presidente de padres de familia de una unidad educativa donde tuve la suerte de aglomerar mucha gente. Eso me ha enseñado y sobre todo he aprendido a que todo proceso que queramos llevarlo y que tenga éxito debemos estar todos unidos. Eso es lo importante. Siendo alcalde del Cantón, ¿cómo aplicas esa cercanía a los barrios, esa cercanía a la gente de todos los días? Conversando con ellos, tratando de llegar al lugar donde tenemos que estar. No desde la oficina, porque realmente en la oficina lo que hago yo es ahí revisión de documentos durante un tiempo. Y hay que tratar de salir al territorio, a conversar con ellos e inclusive involucrarnos en el trabajo. La gente me ha dado la oportunidad en algunas partes de ser parte del trabajo mismo. Por ejemplo, cuando fundimos una cancha, un ejemplo, ahí estamos ayudando a lo mejor a poner el material petrio en la parihuela o también ayudando a subir a la concretera para poder trabajar en conjunto. Yo creo que eso es muy importante para que la gente sepa de que el alcalde es otra persona más, igual que ellos, para poder trabajar en cada uno de los procesos. Viniendo de la acción popular, de la acción barrial, ese accionar, ese trabajo con el ciudadano de a pie de todos los días, ¿sigues manteniendo esa unión? Porque muchas veces se hacen las mingas, se hacen los trabajos comunitarios. ¿Siguen manteniendo ese sistema o ya no lo hacen? Bueno, nuestro cantón tiene esa particularidad. Hay una historia muy rica que tiene, sobre todo cuando se aperturaba la vía panamericana. Y esa parte del sector del cantón, su gente la hizo a través de mingas. Eso para nosotros es algo grandioso. Ha venido llevándose las mingas, aunque ya no muy fortalecidas. Sin embargo, últimamente estamos optando por llevar adelante este proceso de trabajo en comunidad. Las mingas es algo extraordinario que nos ayuda inclusive a que grandes proyectos que son muy costosos pueden ser menos costosos con la participación ciudadana. Ahora mismo tenemos un proyecto de agua potable para la ciudad de Catacocha y 14 barrios, donde a través de una reunión con la comunidad, con la ciudadanía, hemos decidido que ese trabajo lo vamos a hacer por administración directa a través del trabajo de mingas. Muy interesante este trabajo comunal. ¿Cómo se siente? Muy bien. Tuve un pequeño percance con la garganta. Un pequeño percance con la garganta. ¿Usted fuma? No, no. Pero Guayaquil tiene mucho aire acondicionado. Sí. Desde que llegué y no estamos acostumbrados en mi provincia. ¿El clima ya cómo es? ¿Frío, caliente? Ahora estamos en invierno y hace mucho frío. Hace dos, tres grados. Ah, caramba. Es frío. Argentina tiene las estaciones muy marcadas. Cuando es invierno hace frío en todo el país y cuando es verano hace calor en todo el país. ¿A qué llamas calor? ¿A qué temperatura? 35 grados. Ah, nos damos la mano entonces. Sí. Sino que ahora están en frío. No, aquí ahora estamos en frío. Yo salí de Argentina con 4 o 5 grados y llegué acá a Guayaquil con 25. Con 25. Bueno, ahora estamos... Y el cambio de temperatura como que me afecta. Ahora en la noche estamos con 22, 23 grados en la noche. No, la temperatura hermosa. Me quisiera venir a vivir acá en esta época y abandonar el frío. Pero el cambio ese de aire acondicionado a temperatura caliente permanente, así como que me afecta un poco. En las sierras son felices porque tienen aire acondicionado central. Siempre. Especialmente sé que el clima en Loa es muy lindo. Sí, sí. Gozamos de un clima extraordinario, le decía a Pedro cuando veníamos en el carro aquí a la universidad, de que cada uno de nuestros territorios son diversos, ¿no? Y tenemos una fortaleza extraordinaria de tener climas a lo mejor diferentes solamente viajando 15 minutos. En mi cantón, por ejemplo, en la ciudad de Catacocha, tenemos un clima muy agradable de 18 grados de temperatura. Si queremos tener un clima más caliente, viajamos solamente 15 minutos y estamos en el valle, en el valle de Kazanga, donde tenemos ya una temperatura de 24, 25 grados. En todo caso, es extraordinario. Y lo que es mucho más bonito en nuestros territorios es de que tenemos diferentes situaciones de clima y podemos decir que gozamos inclusive, yo le decía, mi cantón tiene sierra, costa y oriente, porque tenemos una parroquia muy bonita como es Orianga, donde le llamamos el oriente de Paltas. Ahí encontramos mucha diversidad en cuanto a la parte de plantas y animales y es muy bonito, ¿no? Es muy bonito los territorios. Partiendo desde la conferencia que diste en el Seminario de Gobernabilidad y Gerencia Pública que se realizó aquí en la Universidad Católica, tema central tuyo, gobernanza, pero tú formas parte del gobierno de la provincia de Salta. Sí. Entonces estás, digamos, en el gobierno central, en el gobierno estatal. Exacto. ¿Cómo miran desde el gobierno central la integración y el desarrollo de los municipios de las ciudades pequeñas? Mi función en el gobierno es justamente hacer que los municipios articulen y coordinen. Ya. La subsecretaría de gestión metropolitana se crea porque nosotros consideramos que hay problemas a los municipios que son comunes y que no los pueden resolver de forma individual cada uno. Creamos la secretaría y el gobernador me puso en el cargo para que los junte a los municipios y le diga de alguna manera, muchachos, estos problemas hay que resolverlos juntos o no se resuelven. El transporte, la basura, los problemas ambientales, la vivienda. Un municipio, yo siempre pongo el ejemplo, si la ciudad de Salta resolvería su problema de vivienda y los municipios de la vuelta no, lo que generaría era una migración de los municipios de la vuelta a la ciudad porque ahí se resolvió el problema de la vivienda y volveríamos a tener problemas de vivienda. Digamos, si la solución no es integral en los ocho, no hay solución al problema de vivienda. Lo mismo pasa con el transporte, la basura. Y empezamos trabajando en un área metropolitana, que es la ciudad de Salta, la más grande, con los ocho municipios de la vuelta. Y después empezamos a tomar otras regiones de municipios más pequeños para que puedan coordinar problemas comunes. Es el objetivo mío de la función, es eso, hacer que los municipios coordinen y resuelvan problemas que son comunes. Estamos en la parte final de nuestro programa para dar las conclusiones de nuestra charla. Pero antes que eso, quisiera hacerle una pregunta, arquitecto. Me recuerdo que su cantón obtuvo un premio hace muy poco. ¿Cuál fue? Bueno, el cantón Palta se hizo acreedor al premio verde que lo lleva adelante todos los años el Banco de Desarrollo. Esa es la cuarta convocatoria que hizo el Banco de Desarrollo. Nosotros participamos de la tercera convocatoria y ahora de la cuarta convocatoria, de la tercera en el año 2016. Y esta cuarta 2017, ¿no? En el año 2016, con un proyecto, nosotros llegamos a ser finalistas. Ya. Entre los 20 finalistas, por supuesto, no obtuvimos ningún premio con ese proyecto. Sin embargo, en esta cuarta convocatoria nos volvimos a presentar. ¿Y cuál fue el proyecto? El proyecto es el plan de manejo de la recarga hidrográfica de la parte del Pisaca, donde conseguimos nosotros agua para la ciudad de Catacocha. Ya. Esto es muy interesante. Es un plan de manejo de la recarga hídrica de toda esta zona, donde anteriormente, yo decía ayer en mi participación, en la exposición que, gracias a la Universidad Católica y también a la AME, nos ha involucrado en este proceso, podemos hacer conocer nosotros experiencias muy exitosas. En el año 1965, se construyó un sistema de agua que venía de esta zona del Pisaca. El Pisaca es un gran cerro donde, por situaciones de tiempo, de clima y de todo lo que ha sucedido, se ha venido deteriorando, tanto su vegetación como también su parte ecológica. En el año 1965, había 35 litros por segundo de agua. Durante todo este tiempo, hasta llegar al 2005, se deterioró tanto que se llegó a tener solamente 9 litros por segundo. Y ya sus habitantes de la ciudad de Catacocha no tenían agua para poder subsistir. Se llegó al tiempo de tener solamente una hora de agua, ¿no? A través del apoyo del Consejo Provincial se construyeron pozos profundos en el año 2002. Estos pozos profundos tienen aproximadamente de 150 metros a 200 metros de profundidad. Se encontró agua. Sin embargo, ese tiempo, por la situación de clima y la variedad y todo eso, ¿no?, se fueron bajando. Gracias a Dios, la comunidad, la sociedad civil, se empezó a organizar a través de personajes muy importantes. Aquí viene, y hay que nombrarlo, y no me cansaré de nombrar, a Galo Ramón, un historiador muy importante que tiene paltas, ¿no? Él vive en la ciudad de Quito. Pero a través de sus investigaciones se fue dando cuenta de cómo manejaban el agua los paltas. Los paltas son realmente las personas que llegaron a habitar en esta zona y que empezaron a mirar. Este sector de Catacocha tiene la particularidad de que el invierno... ¿Los paltas eran indígenas? Por supuesto, son indígenas. Trabajaron con una sabiduría extraordinaria, ¿no? Dijeron, no, pues hay que aprovechar muy bien el agua lluvia. Porque, aparte de que es muy escasa, es corto el tiempo de lluvias allá, no podían retenerla. Y empezaron a trabajar en lagunas, en albarradas, o también llamadas cochas en Quichuanón. Este historiador, Galo Ramón, encontró a través de su investigación un documento donde observó y pudo descifrarlo con sabiduría. Y dijo, no, este es el trabajo que hacían los paltas, un sistema de cochas articulada para poder guardar agua de lluvia. Eso lo hicieron muchos años atrás, ¿no? Pero él, a través de su investigación, pudo descifrarlo y dijo, vamos recuperando esas lagunas. Fueron a sitio en el Pisaca, se encontraron las lagunas, y yo ayer demostraba de que se pudieron recuperar esas lagunas, ya están llenas de agua. Y ese es un sistema de guardar agua lluvia, para poderlo ocupar en tiempo de verano. ¿Qué es lo que hacen estas lagunas? En cada uno de sus vasos almacenan alrededor de 150 mil metros cúpicos de agua, porque son algunas. A través de este trabajo comunitario, Galo Ramón empezó a formar un comité de gestión, donde se reunieron muchas familias y a trabajar fuertemente en construir mucho más lagunas. En el año 2014, encontramos, sobre todo yo decía antes, abrir el espacio a toda la ciudadanía que quiera dialogar con nosotros. Y les decía siempre, sus ideas para nosotros son extraordinarias. Podemos hacer la realidad. Hemos logrado ya hacer de todo este trabajo de la comunidad, ya prácticamente algo que el municipio tiene que hacer. Fue un trabajo comunitario. Un trabajo comunitario. Con fondos del Estado, con fondos propios. Por supuesto, a través de la fundación, en ese tiempo, Galo Ramón manejaba una fundación comunidad. Él buscaba recursos para apoyar un poco y seguir trabajando. Yo considero de que todo este trabajo, lo más importante de este es su accionar de la sociedad civil, de la gente. Ahí se involucra realmente la gente. En todo caso, como municipio, hemos mirado muy bien eso y ahora lo hemos hecho ya trabajo nuestro. Ahí venimos trabajando. Nos hemos reunido en foros para poder trabajar esto. Llevamos ya cuatro foros. Ahora pasaron las festividades de cantonización. Hicimos el cuarto foro. En todo caso, invitamos a toda la sociedad civil para poder terminar ahí. Gracias a todo esto, el municipio, en este año 2017, armó el proyecto, basado en cada uno de los accionarios que hubieron por mucha gente. Le hemos puesto a consideración al Banco de Desarrollo. El Banco de Desarrollo ha mandado a sus técnicos a inspeccionar el lugar en territorio y han dicho, sí, es un proyecto extraordinario. Y hemos ganado un premio, el primer premio en la categoría de municipios medianos. Como usted indicó hace un momento, y perdónenme que le haya interrumpido, lo importante ahí es la acción comunitaria de la sociedad. Totalmente de acuerdo. Ese trabajo de las acciones comunitarias de la sociedad tomado en un municipio del Ecuador, sur del Ecuador, ¿hasta qué punto es replicable en los municipios de otros países de América y concretamente en Argentina? Totalmente replicable. Yo lo decía ayer en la conferencia, si no involucramos al ciudadano en el proceso del gobierno, estamos medio perdidos, digamos, en la actualidad. Y el ciudadano tiene muy buenas ideas. Hace cosas, independientemente del gobierno, el ciudadano hace cosas permanentemente, hay desarrollo comunitario, independientemente de lo que hace el gobierno. Por eso es muy interesante agarrar cómo podemos hacer y qué mecanismos, ya se están utilizando algunos, pero qué mecanismos podemos hacer para que todo el desarrollo comunitario que ya existe, y que se potencia a través de la ayuda del Estado o en la articulación con el Estado. Me parece que ahí hay un tema para trabajar muy fuerte porque el Estado, yo lo explicaba ayer en la conferencia, nosotros trabajamos como en silos, digamos. El Estado está en un silo, la sociedad civil está en otro silo y el ciudadano va por otro silo diferente. ¿Cómo hacemos para que, en vez de que sean tres silos que trabajan de forma separada y disociada, podamos hacer como un collage, una mezcla? Uno de los problemas que se ve desde la ciudadanía respecto a los municipios o respecto a las organizaciones estatales, no hablemos de gubernamentales, sino estatales, es que esas organizaciones usualmente mantienen una separación con calidad majestuosa con el ciudadano, el que los eligió. ¿Cómo hacer para romper ese hielo entre las organizaciones estatales que conducen y el ciudadano de a pie que los eligió? Es la crisis de la política, la gran crisis de la política y de la representatividad hoy en América Latina es que tenemos funcionarios que están arriba en un pedestal y el ciudadano común de a pie que tiene que esperar siete horas para que lo atiendan, siete años, digamos. Me parece que lo que hace el alcalde es muy interesante, hay que bajar el territorio, hay que ser un ciudadano más, que entender que el gobierno de turno es un gobierno de turno y que las decisiones no las toma el gobierno, sino que la toma el ciudadano. Simplemente el gobierno lo que tiene que hacer es interpretar o canalizar todas esas demandas ciudadanas y esa participación ciudadana. Y después empezar a usar, yo lo decía ayer, depende de las ciudades, digamos, hay algunas ciudades más rurales que otras, pero la tecnología puede ayudar mucho en esto. Como hoy las ciudades son muy grandes, digamos, es difícil hacer que un millón y medio de personas participen de forma directa o conocer a cada una. Pero sí podemos utilizar la tecnología para diseñar políticas con el ciudadano a partir de la participación del ciudadano. Nosotros hicimos un mapeo por medio de celulares de cómo se mueve la gente en nuestra ciudad, por ejemplo. Y era voluntario, la gente tenía que abrir la aplicación y mapearse. Entonces su celular le tomaba cómo se movía durante una semana. Eso hizo un montón de gente en nuestra ciudad y gracias a eso nosotros hoy sabemos cómo la gente se mueve para poder mejorar el sistema de transporte. Eso es una forma de cómo por medio de la tecnología podemos involucrar al ciudadano y a partir de ese involucramiento podemos diseñar mejores políticas que solucionen la vida de ese ciudadano. O como esas experiencias hay un montón en el mundo hoy por medio de la tecnología. ¿Cómo está la tecnología en falta? Bueno, aprovechamos la tecnología. Sabemos que es muy importante y no podemos nosotros imprescindir de ella. Yo creo que ninguna ciudad del Ecuador, por más pequeña que sea, puede dejar a lado la tecnología. Gracias a Dios hemos también coordinado muy bien nosotros con el AME nacional para poder encontrar toda la ayuda posible en cuanto a tecnología para estar nosotros siempre arriba. Eso es muy importante, ¿no? Y la usan dentro del esquema, como por ejemplo la han utilizado Gansalta para poder determinar la movilización de las personas y determinar los usos de transporte. ¿Ustedes la podrían utilizar de alguna forma en alguna aplicación especial? Claro que sí. Si nos proponemos podemos lograrlo, ¿no es cierto? Pero claro, nosotros tenemos ciudades pequeñas todavía de que no tenemos necesidad de insertar eso. Pero por ejemplo la tecnología, ¿qué importante ahora? Nosotros queremos pasar una información de urgencia, nos demoramos segundos en pasarla. Eso es muy importante. Ahora estamos unidos en ese sentido, ¿no? Y hemos recibido apoyo de nuestra asociación de municipalidades, donde tenemos una muy buena relación. Yo creo que aquí lo que debemos resaltar siempre es la relación que debemos ganar con cada una de las instituciones que existen en el Ecuador para poder ser mucho más eficientes. La unidad de todas estas es la que nos ayuda a mejorar los procesos. Gracias a Dios, desde la municipalidad del Cantón Paltas nosotros tenemos a cada una de las instituciones de gobierno de amigas y hemos logrado muchas cosas grandes a través de esa participación. Bueno, usted como alcalde de una ciudad pequeña del sur de nuestro país ha conversado con alcaldes de otras ciudades pequeñas ya no cercanas, digamos, no de Loja. Digo usted de la provincia de Los Ríos, de la provincia de Loro, de la provincia de Bolívar, Azuay, etc. ¿Cómo miran ustedes el accionar del Estado en relación a los municipios pequeños? Bueno, hemos tenido la oportunidad a través de este trabajo que venimos haciendo y que gracias a Dios yo resalto mucho el apoyo del AME que nos ha dado a todos los alcaldes del Ecuador. Nos ha invitado a participar de este tipo de eventos donde podemos aprender grandes cosas. También nos ha venido la oportunidad de conversar con los alcaldes de diferentes cantones, de ciudades inclusive similares a la nuestra. Yo creo que hay cantones que tenemos municipios que sí es necesaria la ayuda del gobierno, la ayuda del Estado para poder salir adelante. Somos ciudades o cantones pequeños que no tenemos mucho ingreso económico a través del accionar mismo del municipio. Entonces siempre venimos dependiendo del Estado para poder seguir adelante en el trabajo, ¿no? No tenemos ingresos propios grandes, realmente la cultura tributaria no ha sido muy desarrollada en estos espacios. No porque no quiere la gente, sino porque no existió la cultura de ir trabajando fuertemente en eso. Entonces ahí, ¿qué es lo que decimos nosotros como alcaldes de cantones pequeños, de municipios pequeños? Nosotros necesitamos el apoyo del gobierno, sobre todo para trabajar en proyectos de tipo de servicio, por ejemplo. Me refiero al servicio de agua potable, donde hay grandes proyectos que son muy costosos y que con los ingresos municipales y con el apoyo del Estado a estos municipios no son suficientes. Entonces decíamos y conversábamos, es necesario que el Estado y el gobierno nacional debe apoyar sobre todo en este tipo de proyectos que van muy cerca al desarrollo sobre todo de la salud de cada uno de los ciudadanos. Si nosotros tenemos agua, por ejemplo, agua potable para los ciudadanos, yo creo que va a haber menos ciudadanos que se puedan enfermar. Y ahí el Estado va a ahorrar muchísimo dinero. Entonces hay que trabajar en ese sentido. La consideración de los municipios pequeños en Argentina, ¿pasa por las mismas angustias que pasan los municipios de aquí? ¿O son diferentes, mayores, menos complicadas, de otro orden? Parecía que estaba hablando de Argentina, diría. Es muy parecido. Bueno, los municipios en Argentina sufren los mismos problemas. Falta de recursos, falta de infraestructura pública, en los municipios pequeños no tienen cloacas, no tienen agua potable, no hay buenos caminos que lleguen, que los conecten. Son problemas muy parecidos, pero en el fondo está esta desigualdad. América Latina ha generado muchísima desigualdad. O sea, si agarramos cada país de América Latina, vamos a ver que hay ciudades, dos o una ciudad muy rica y el resto pobre. ¿Y ahora con Macri va a cambiar eso? Esperemos. Ojalá así sea, digamos. Vamos a ver, digamos. ¿Y con Cristina Fernández cómo estaba? No, seguiría siendo una centralidad de recursos muy fuerte en las zonas ricas, digamos. No ha llegado mucho para... Yo vivo en el norte y para el norte no ha llegado mucho. Esperemos que ahora sí Macri ha anunciado un famoso plan belgrano que se le dice en Argentina, que es un plan de reparación histórica al norte argentino, que dice vamos a invertir todo lo que no se invirtió en los últimos 100 años de historia. Esperemos en beneficio de los municipios y de las ciudades pequeñas. Así es. Muchas gracias a ambos, Pedro, Ramiro, muy amables. Gracias por habernos concedido esta hora de tiempo. Yo quiero agradecer grandemente primero a la AME por abrir este tipo de diplomados donde nosotros tenemos la oportunidad de aprender. Y yo decía ayer en mi conferencia, aprendemos de nosotros mismos, entre colegas, alcaldes, aprendemos las experiencias que llevan adelante a través de las exposiciones muy excelentes que hacen. Por ejemplo, a Pedro le tocó dar una conferencia muy importante donde aprendimos mucho más de que la sociedad civil debe estar inserta en cada uno de los procesos. Hay que darle el oído y escuchar las ideas que tiene el ciudadano, que es muy sabio y que por supuesto es lo que él siente lo que quiere hacer. Agradecer a la universidad también por habernos acogido. Yo tengo la suerte de estar ya en el segundo diplomado y haber recibido aquí en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Esperemos tenerlo en un tercero. Sí, Dios. Gracias a ambos. Agradecemos a nuestros invitados por haber estado con nosotros y a ustedes amigos por acompañarnos semana a semana. Por mi parte nos encontramos en una próxima emisión de su programa Mesa Análisis Política y Actualidad. Los dejo no sin antes entregarles un mensaje por la paz. Busquen la paz en ustedes, en su diario vivir, en el quehacere, en ese encuentro, en esa mancomunidad de pensamientos, de sentimientos y de quehaceres. Y a través de esa paz, lleguen a la felicidad. Hasta otro día. ¡Suscríbete al canal!